Hija, no estás comiendo bien. Siempre estudias. Debes comer más. ¿Cuál de las siguientes frases cambia el significado del texto? Capítulo 13 ¿Vas a tomar el trabajo? No me emociona mucho, hija. Trabajarás por diez horas. Y por si fuera poco, cubrirás en la noche. No sé cómo vas a lograr ese ritmo de trabajo. Mamá, con el tiempo lograré acostumbrarme el horario. No importa. Me preocupa. Tranquila, mamá. Tranquila. Oye, ¿y cómo vas a hacer con la escuela? Hermana, no trabajes ahí. Cader, lo que gana mamá no es suficiente para esta casa. Necesito el trabajo. Además, es la única opción. Hay otra opción. Yo dejaré la escuela. Yo trabajaré. Cader, no digas eso. Entiende bien. Tu obligación es estudiar. Sí, así es. Estudia en la facultad de Derecho. Ella y su familia necesitan más dinero. Pensé que tal vez había algo bueno para ella. Berg, es talentosa e inteligente. Te lo agradezco mucho. Esperaré tu llamada. Seguimos en contacto. Bien. Nos vemos. ¿Hermano? Bien, no puedo competir con esta vista. ¿Por qué no vas a su lado? Papá te amenazó. No me importa lo que diga papá. Pero ella necesita tiempo para pensar. Está muy cerca. ¿De qué hablas? Hermano, muy pronto sabrás la gran noticia. Será en poco tiempo. ¿Cómo estás? Bien. Tienes que decirme cuál es tu secreto. Tus flores son hermosas. Les doy suficiente agua. Justo la cantidad que necesitan, también les doy amor. Deberías darle un poco de amor a mi hermano, que lo necesita. Estoy hablando en serio. ¿Y cómo estás tú? ¿Handán y tú ya hablaron? No. No, no será tan fácil. Ella me delató con mi propio padre. No será fácil superarlo. Tienes derecho a estar molesto, pero ella lo hizo por tu bien. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero, cambiemos de tema. ¿Cómo están las cosas con mi hermano? Bien. Tu cara me dice otra cosa. No eres responsable de todo. Mi hermano es la persona más fuerte que he conocido. Entrégate a él. Confía. Él no dejará que nada ni nadie te lastime. Lo sé. ¿Amas a mi hermano? Basta que mal. ¿Lo amas? Contesta. Más que a nada. Pero tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? Cuando tu papá sepa lo nuestro... ¿Qué puede pasar? No te correría. Te dejaría de hablar y ahí terminaría su enfado. Ojalá fuera tan fácil. Él quiere a una chica como Handan para su hijo. No a alguien como yo que no tiene a nadie. Y tiene buenos argumentos. ¿Quién soy yo? Lo que mi papá quiera no debe preocuparte. Preocúpate por ti y por mi hermano. No importa qué tanto se enoje a mi padre. Los dos se aman. ¡Ay, maldita sea! ¡Qué estúpida soy! ¡Qué tonta! ¿Gildiz? ¿Qué pasó? Estoy bien. Me desesperé. Estoy nerviosa. ¿Qué pasa si no funciona? Fernan, necesito tu comprensión. Esto es muy difícil para mí. Tengo miedo de que vayamos en vano. Si no funciona el tratamiento. Tienes que calmarte. ¿Por qué no dejas de pensar en eso? Me destroza cuando te veo así de preocupada. Que pase lo que tenga que pasar. Siento que aunque logre embarazarme, no podré tener al bebé. Eso no va a pasar. La inseminación artificial no tiene sentido. Ya escuchaste al doctor. Estamos sanos. Ya te has embarazado antes. Entonces, ¿por qué llevo un año sin embarazarme? Tal vez porque no dejas de pensar en eso. Claro. Eso debe ser. Gildiz, mi amor por ti es tan grande que... no soporto ver cómo te lastimas. Kemal, voy a la compañía. ¿Necesitas algo? ¿Quieres dinero, hermano? No, estoy bien. Bien, nos vemos. Que tengas buen día, hermano. Buenos días. Buenos días. Kemal. Kemal, necesito que hablemos ahora. ¿Cómo estás? Bien. ¿Encontraste un curso de inglés? No, no lo he buscado. ¿Es mi culpa? No. Feride. ¿Qué pasa? Nunca dejes de mirarme así. Cariño, ¿los interrumpo? No, no interrumpes. Yo regué las plantas. Cunate se va al trabajo. Nos encontramos. Sí, está bien. Bien, creo que volveré a la cocina. Fernan, ya estoy lista. Vamos. Dime, madre. No, nos iremos ahora. Está bien, mamá. Está bien. Si nos dejas empezar el tratamiento después, ya podrás darnos consejos. No tenemos prisa. Bien, lo sé, mamá. Ya lo sé. Cuídate mucho, mamá. Y el Diz te saluda. ¿Qué te dijo? Ya la conoces. Es más frenética que tú. Preguntó del tratamiento. Tu mamá siente odio por mí. Ah, Yildiz. Tienes razón. No puedo darle un bebé a su hijo y un nieto a ella. Soy una terrible nuera. No supongas. Mi madre te ama. Deberíamos irnos a la cita. Hermana, ya me voy. Dame un segundo. Cader, tengo que darte algo. ¿De qué hablas? Espera. ¿Qué quieres darme, bajar? Toma. No, no, caminaré. Anda, Cader, tómalo. Está bien, gracias. Cuídate, ¿quieres? Cader, te hice un refrigerio de queso y tomate. Come cuando tengas hambre. No lo quiero. Dejará oliendo todas mis cosas. No aprenderás nada si tienes hambre. No me hagas enfadar. Toma. Está bien. Cuando me dé hambre, me lo como. Que te vaya muy bien, hija. Gracias, mamá. Kandal. Vamos, no hay razón para llorar. ¿No hay razón? Yo no entendí, me equivoqué. Ya no puedo dar la cara así, qué mal. Kandal, tranquila, no llores. ¿Qué hice que fue tan grave? Te comportas como si te hubiera engañado. Sí. Eso fue lo que hiciste. Me engañaste. Engañar no es solo estar con otra persona. Me traicionaste. Contaste mis secretos sin preguntar. Y además, con la peor persona. Lo hice por ti, por nosotros. También estás hablando de tu padre. No pensé que te hubiera forzado para volver a tu trabajo. Para mostrarte el camino correcto. ¿Y tú crees que soy un niño? ¿Crees que necesito que alguien me enseñe el camino correcto? Pero nunca hiciste el intento por confiar en mí. Yo sé que me entiendes. Sé que entiendes mi preocupación. Nos casaremos pronto y no tenemos nada seguro. ¿Pronto? Yo ya no estoy seguro de que nos casemos pronto. Hola. Nada, acabo de salir de casa. ¿De verdad? Estás en el mejor lugar. ¿De verdad? Estás en el mejor lugar. Me tomé un pequeño descanso. Solo me distraigo. ¿Cómo vas en la escuela? No te queda mucho tiempo con el trabajo. Ya, mamá. Estoy bien. Y ahora la fábrica. Ambas no pueden funcionar. Reconcidiera trabajar en esa fábrica, hija. No te preocupes. Me acostumbraré a los horarios. Y por las clases no hay problema. Ya te dije que voy muy bien. Desvelada. ¿Y qué hay de dormir? Ah, creo que Kemal llegó. ¡Uralá! Hola, buen día. Buen día. Hola, hijo. Hola, señora Sephji. Tengo muy buenas noticias. ¿Sigues desempleada? Ah, sí. Sigo buscando. Ah, encontré un lugar. ¿Un empleo? Vas a editar libros. Hacer correcciones para libros de derecho. Antes de ser impresos. ¿Puedes hacerlo? Bueno, claro que puedo. Vamos, contesta el teléfono, Kemal. ¡Contesta! Nasire, trae el café a la sala. Todos se han ido. Hay que consentirnos. ¿Handan? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Estoy bien, señora Suré. ¿Estás bromeando? Mírate, ya no llores. Dime, ¿qué te pasó? No me siento bien, señora Suré. No puedo soportarlo más. Está bien. Todo estará bien. Tranquila. Kuneit. ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Tú sabes, yo me obsesiono con algo así. Ese asunto de Selim, ya no estás enojado conmigo, ¿verdad? Él tuvo problemas. Y Feride también insistió. Tú no tienes la culpa. Pero eso ya pasó. Tenemos que seguir adelante. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Sí? Kuneit, realmente estás enamorado de esta chica. Mira, lo estoy. ¿Es lo que creo? ¿Son invitaciones para boda? No ibas a esperar. ¿Esto es lo mejor? Nadie lo sabe. Feride tampoco, así que no digas nada. Primo, ¿estás seguro? Mi tío sigue sin saberlo. Si se entera, será un desastre. Aún no, pero lo sabrá. Vaya, vaya. Pensé que no te enamorarías después de todo lo que pasó con Selim. Pero creo que esta vez vas muy en serio. Selim y Feride no tienen punto de comparación. ¿Caballeros? Hola. Díganme, ¿interrumpo? Adelante. No. Lo siento, Tung. Si hubiera sabido que estabas aquí, te hubiera traído café. Pues, cuida. Oh. ¿Estás viendo invitaciones para boda? Uh-huh. No puede hacerse solo con palabras. Debe ser algo perpetuo. Debe superar sus expectativas. Exactamente. ¿De qué están hablando? Hola, tío. Está bien. Ya voy en camino. El jefe me está llamando. Tengo que irme y nos vemos. Huele delicioso. Es el postre. Acaba de salir del horno. Es hojaldre. Nasire lo hace mucho mejor que yo. ¿Y esto qué es? Sí, aquí está. Este es el libro con el que vas a empezar. Te pagarán por cada libro que vayas terminando. No sé si ganarás lo mismo que en tu trabajo anterior. No te preocupes. Ganaré lo mismo que en la tienda. Sí. ¿De verdad? Y así no te atrasarás en la escuela. Ay, que a la te bendiga, querido. Llegaste justo a tiempo. Estaba a punto de tomar el empleo de la fábrica en el turno de la noche. Muchas gracias. No hay de qué. Yo la encontré y lo demás depende de ti. ¿Y tú cómo encontraste este empleo? Verás, ya te había contado de mi hermano. Él trabajaba para Berg desde hace tiempo. Ayer pensé en él y quise llamarlo. Sí, así fue. ¿De verdad? Oye, Kemal, tú también podrías hacerlo. Es mucho más fácil que conducir. No, yo no entiendo nada de libros. Me aburro. Y soy muy feliz con mi trabajo. Si te gusta, entonces está bien. Como el problema del empleo se resolvió, ahora vendrás al día de campo de Verat. Llevaremos el hojaldre que hizo tu madre. ¡Qué gran idea! Te caerá bien un día de campo. Verat irá contigo. Anda, ve. Vayamos, entonces. Realmente me desanimó. Me dijo que no sabía si casarse o no. ¿Puede alguien decir eso, señora? ¿Qué le he hecho? Pero estás equivocada. Deberías comprenderlo un poco. Estás muy confundida. No fui consciente de lo que hice. Desearía que lo hubieras calculado y hablado. Fue muy triste ver a padre e hijo discutiendo. Lo hice por su bien, por nuestro futuro. Y él no lo comprende. Todo lo hago por el bien de los dos. Hija, ¿Que mal no haría algo con el secreto de alguien? ¿Acaso no lo conoces bien? Mis padres me siguen preguntando cuándo será la boda y cómo van los preparativos. Ya no sé qué decirle, señora Suré. Soy su hija y me aman. Ellos quieren que me case cuanto antes. Tienen razón. Pero que mal también. Ánimo. No llores. Dale tiempo. Ya lo compensarás. Lo llamaré ahora. ¿De verdad podría hacerlo? Claro, claro. Ven, vamos a sentarnos. Hola. Lo siento, tío. Llegué tarde porque los contadores me atrasaron. Está bien, toma asiento. Dime, tío. ¿Pasa algo? Sí. Es algo que tiene que ver con Selim. ¿Selim Kaya? Sí. El amigo de Feride. Claro, pero... ¿Por qué estamos hablando de él? A donde voy, los veo juntos siempre. Algo esconden y lo quiero saber. Pues yo no lo creo, pero... Tú también los viste ayer. Abrazándose. No voy a tolerar ese comportamiento. Ya sé que son amigos, pero haré la investigación. Investiga. Quiero saber cada paso que den. Está bien, tío. Lo haré. Sabremos toda la verdad. Después del tratamiento, vayamos a algún lado juntos. ¿Qué dices? No hemos ido de vacaciones. Italia es una buena opción. Tú querías ir allá de luna de miel, pero yo no quise. Déjame agendarlo y nos vamos. Unos días. Ahora necesito inyecciones cada 15 días. ¿Qué pasa si los óvulos no alcanzan el nivel que el doctor quiere? Así no sucederá. No llegaremos a nada. Todo es fantasía. Creo que... Nunca podremos formar una familia feliz. ¿Por qué insistir en tener hijos? ¿No hay más razones para ser feliz? De acuerdo. Yo también tengo deseos de criar. Tal vez lo quiero más que tú. Pero tú y yo ya hemos formado una familia. Podemos vivir sin tener hijos. Jader, ¿por qué confío en ti? Tú nunca dices la verdad. Siempre les mientes a todos. Lo único que tienes que hacer es sentarte y estudiar para ese importante examen. Debes aprobarlo. ¿Qué sentido tiene? Jader, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, querida. Acabo de salir. Me voy a casa. Entra. Iremos a jugar al boliche. ¿Y cómo regreso? Si quieres, yo te llevo. Pero no quiero ser una molestia. Bien, yo puedo llevarte a casa y si no, Typhoon te llevará. Él también viene. Pero olvidé mi dinero en casa y no tengo tarjetas de crédito. Basta, Cader. Convencerte es más difícil que hacer un examen. Yo tengo dinero. Anda, vamos. Está bien. Está bien. Está bien, eso. Bello. No. Sí. ¡Gracias!